Alejandro Fernández nuevamente se encuentra en medio de la polémica y es que tras su reciente participación en la Feria Internacional del Caballo en México, sus fans han expresado su preocupación por el estado físico y anímico del cantante. En esta ocasión no solo volvió a aparecer presuntamente bajo efectos del alcohol, sino que muchos aseguran que luce completamente irreconocible. Veamos. Muchos aseguraron que no se le entendía lo que estaba cantando y que incluso la voz del público lo opaca en todo momento. Pero lo que realmente ha encendido las alarmas de sus fans es el evidente cambio físico que ha sufrido en los últimos días el potrillo. No solo lo notan mucho más descuidado que antes, sino que con una delgadez extrema. Incluso dicen que ya no llena su traje de charro. ¿Pero qué está pasando con Alejandro Fernández? Bueno, los seguidores tienen varias teorías. Una de ellas es que la muerte de su padre continúa haciendo un golpe demasiado duro y que no ha podido superar la aparente depresión que le ocasionó su partida. Por otro lado, hay quienes señalan que el deterioro en el que se encuentra actualmente se debe y es causado por los supuestos problemas y excesos del alcohol, ya que no es la primera vez que se presenta o aparece en un escenario con varias copas de más.